En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En cuanto a este servicio en favor de los santos, considero superfluo escribiros. Ya conozco vuestra prontitud de ánimo, de la que me enorgullezco ante los macedonios, pues les digo que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a muchísimos. No obstante, os envío a los hermanos, para que el motivo de que esté tan orgulloso de vosotros, no se desvanezca en este particular, y estéis preparados como os decía. Porque, si van los macedonios conmigo y os encuentran sin preparar, La gran confianza que os hemos demostrado será motivo de vergüenza para nosotros, por no decir para vosotros. Por tanto, he creído necesario rogar a los hermanos que se adelanten y preparen de antemano vuestros ya anunciadores dones. Así, vuestra colecta aparecerá como una generosa contribución y no como una tacañería. Beneficios que han de resultar de la colecta Mirad, el que siembra con mezquinidad, cosechará también con mezquinidad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Que cada cual dé, según el dictamen de su corazón, no dé mala gana ni forzado, Pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de todo bien, a fin de que, teniendo siempre y en todo lo necesario, os sobre todavía para hacer buenas obras. Como está escrito, Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así seréis ricos, para dar siempre con generosidad, Y eso provocará, gracias a nosotros, acciones de gracias a Dios. Porque la prestación de este servicio, no sólo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar el valor de este servicio, glorificará a Dios, Viendo que habéis aceptado el mensaje y que confesáis vuestra fe en el Evangelio de Cristo, y comprobando la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos, y con su oración por vosotros, manifestará el afecto que os tiene a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Respuesta a la acusación de debilidad Soy yo, Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Yo, tan humilde cuando os veo cara a cara, y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos. Pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite, pues he pensado actuar con audacia contra algunos que consideran que procedemos según meros criterios humanos. Es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según estos criterios. No. Las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues, por la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas, y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas cara a cara. Si alguien cree ser de Cristo, que reconsidere en su interior esto. Si Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Y aun cuando excediéndome algo, me vanagloriara del poder que el Señor nos dio para edificación vuestra y no para ruina, no me avergonzaría. Es que no quiero dar la impresión de que os atemorizo con mis cartas, pues hay quien dice que mis cartas son severas y fuertes, pero que mi presencia física es pobre y mi palabra despreciable. Piense ese tal que lo que somos a distancia y de palabra escrita lo seremos también en presencia y actuando. Respuesta a la acusación de ambición Ciertamente no osamos igualarnos ni compararnos a algunos que se hacen propaganda a sí mismos. midiéndose a sí mismos según su opinión y comparándose consigo mismos Obran sin sentido. Nosotros, en cambio, no vamos a extralimitarnos en elogios personales. Lo haremos conforme a los límites que Dios mismo nos asignó cuando nos permitió llegar también hasta vosotros. Porque no traspasamos los límites debidos, como sería el caso si no hubiéramos estado antes con vosotros. Pero resulta que llegamos hasta vosotros con el Evangelio de Cristo y no nos extralimitamos en elogios personales a costa de los trabajos de los demás. Simplemente esperamos conforme vuestra fe vaya progresando. Ir creciendo progresivamente en vuestra estima pero dentro de nuestro límite. Extendiendo el Evangelio más allá de vosotros en lugar de vanagloriarnos en territorio ajeno de trabajos ya realizados El que se gloríe gloríese en el Señor que no recibe aprobación el que a sí mismo se recomienda sino a aquel a quien el Señor recomienda. Pablo obligado a elogiarse a sí mismo. Ojalá pudiera soportar un poco mi locura. Seguro que me la soportáis Celoso estoy de vosotros pero con celos de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros a Cristo como una casta doncella pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Lo digo porque toleráis a tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús distinto del que os prediqué o proponiéndoos recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio distinto del que habéis abrazado. sin embargo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles puede que carezca de elocuencia pero no de ciencia y os lo hemos podido demostrar siempre y en presencia de todos voy a ser ahora culpable de haberme rebajado a mí mismo para ensalzaros a vosotros anunciándoos gratuitamente el evangelio de Dios a otras iglesias despojé aceptando de ellas medios de subsistencia para poder serviros cuando estuve entre vosotros me vi necesitado pero no fui gravoso a nadie fueron los hermanos llegados de Macedonia los que me remediaron mi necesidad siempre evité el ser os gravoso y lo seguiré evitando tan seguro estoy de la verdad de Cristo que está en mí como de que nadie podrá privarme de este motivo de orgullo en las regiones de Acaya ¿por qué? ¿porque no os quiero? Dios sabe que sí y continuaré haciendo lo que hago para no dar facilidades a los que buscan algún pretexto para decir que tienen los mismos motivos de orgullo que nosotros porque esos tales son unos falsos apóstoles unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo y nada tienen de extraño pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz así que no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia pero su fin será conforme a sus obras digo una vez más que nadie me tome por falta pero aunque si así fuere permitidme que también yo me gloríe un poco lo que os voy a decir no lo digo porque el Señor me mueva a ello sino como en acceso de locura seguro de tener algo de que alardear ya que tantos otros se glorían de su valía humana también yo voy a alardear de lo mismo gustoso soportáis a los fatuos vosotros que sois sensatos soportáis que os esclavicen que os devoren que os roben que os se engríen que os abofeteen para vergüenza vuestra lo digo nos hemos mostrado débiles si alguien presume de alguna cosa es una locura que lo digo también yo puedo presumir de lo mismo que son hebreos también yo soy que son israelitas también yo son descendientes de Abraham también yo ministros de Cristo voy a decir una locura yo más que ellos más en trabajos más en cárceles muchísimo más en azotes en peligros de muerte muchas veces cinco veces recibí los judíos los cuarenta azotes menos uno tres veces fui azotado con varas una vez lapidado tres veces naufragué un día y una noche pasé en alta mar en mis frecuentes viajes me he visto en peligros de ríos peligros de salteadores peligros de los de mi raza peligros de los gentiles peligros en ciudad peligros en despoblado peligros por mar peligros entre falsos hermanos trabajos y fatigas noches sin dormir muchas veces hambre y sed muchos días sin comer frío y desnudez y aparte de otras cosas mi responsabilidad diaria la preocupación por todas las iglesias quien desfallece sin que desfallezca yo quien sufre escándalo sin que yo me abrace si hay que presumir de algo presumiré de mi flaqueza el dios padre del señor jesús bendito sea por todos los siglos sabe que no miento en damasco el etnarca del rey aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme por una ventana en una espuerta fui descolgado muro abajo así escapé de sus manos que hay que presumir de algo pues aunque no me trae ninguna utilidad hablaré de las visiones y revelaciones del señor sé de un creyente en cristo que hace catorce años si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar de ese hombre diré maravillas pero en cuanto a mí solo presumiré de mis flaquezas aunque si pretendiera presumir de algo no estaría portándome como un fatuo diría la verdad pero me abstengo de ello no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí u oye de mí por eso para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de estas revelaciones tan sublimes recibí en mi carne una especie de aguijón un ángel de satanás que me abofetea para que no me engría por este motivo tres veces rogué al señor que se alejase de mí pero él me dijo mi gracia te basta pues mi fuerza se realiza en la debilidad por tanto con sumo gusto seguiré vanagloriándome sobre todo en mi debilidad para que se manifieste en mí la fuerza de cristo por eso me complazco en mi debilidad y en las injurias en las necesidades en las persecuciones y en las angustias sufridas por cristo pues cuando soy débil entonces es cuando soy fuerte aquí me tenéis diciendo locuras pero vosotros me habéis obligado pues debíais haber hablado elogiosamente de mí porque nada he sido inferior a esos superapóstoles aunque nada soy yo cumplí entre vosotros con las características del apóstol paciencia perfecta en los sufrimientos signos prodigios y milagros entonces en qué habéis sido inferiores a las demás iglesias simplemente en que no os he sido gravoso perdonadme semejante agravio mirad es la tercera vez que estoy a punto de ir a visitaros y no seré gravoso pues no busco vuestras cosas sino a vosotros efectivamente no corresponde a los hijos ahorrar para los padres sino a los padres ahorrar para los hijos pues mi parte muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vosotros amados más seré yo menos amado es verdad en nada os fui gravoso pero hay quien dice que me serví de mi astucia para cazaros en una trampa acaso os exploté por alguno de los que os envié supliqué a Tito y mandé con él al hermano os ha explotado acaso Tito no hemos obrado según el mismo espíritu no hemos seguido las mismas huellas aprensiones e inquietudes de Pablo estaréis pensando que hace tiempo que nos estamos justificando ante vosotros pero no estamos hablando delante de Dios como creyentes en Cristo y todo esto queridos míos es para vuestro crecimiento personal pues temo que a mi llegada no os encuentre como yo quisiera ni me encontréis como quisierais que ya haya discordias envidias iras ambiciones calumnias murmuraciones insolencias desórdenes temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza fornicación y libertinaje voy a visitaros por tercera vez y ya sabéis por la palabra de dos o tres testigos se zanjará todo asunto ahora estoy ausente pero voy a repetir lo que ya dije personalmente durante mi segunda visita a los que anteriormente pecaron y a todos los demás si vuelvo otra vez obraré sin miramientos ya que queréis una prueba de que Cristo habla en mí pensad que Él no es débil con vosotros sino que pone de manifiesto su poder ciertamente fue crucificado en razón de su debilidad pero está vivo por la fuerza de Dios así también nosotros somos débiles en Él pero viviremos con Él por la fuerza de Dios examinaos para comprobar si os mantenéis firmes en la fe poneos a prueba a vosotros mismos no reconocéis que Cristo está en vosotros a no ser que os encontréis ya reprobados espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados rogamos a Dios que no hagáis mal alguno no para que nosotros aparezcamos aprobados sino sencillamente para que obréis el bien aún cuando quedáramos nosotros reprobados pues nada podemos hacer contra la verdad sino sólo a favor de la verdad ciertamente nos alegramos cuando somos débiles y vosotros en cambio fuertes pues lo que pedimos en oración es precisamente vuestro perfeccionamiento por eso os escribo esto estando ausente para que una vez presente no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar no para destruir recomendaciones saludo final por lo demás hermanos vivid con alegría buscad la perfección y animaos tened un mismo sentir y vivid en paz y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros saludos mutuamente con el beso santo todos los santos os saludan la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén 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 Gracias.